Un saludo para toda la gente que sigue al Hijo del Rayo y bueno, les habíamos comentado en Twitter que vamos a tener una entrevista con John Ackerman y aquí está, finalmente lo logramos después de algunas cuestiones que teníamos de logística pero te agradezco muchísimo que nos hayas dado el espacio tu agenda siempre es súper llena y que hayas destinado unos minutos para hablar con la gente que sigue al Hijo del Rayo, de verdad es muy apreciable Al contrario Manuel, un gusto, un honor bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas este es mi cubículo, humilde cubículo con algunos libros y aquí trabajamos, aquí escribimos y aquí están en casa Pues vamos a entrar en materia, nosotros tenemos algunas cuestiones que hemos querido tratar de explicar a través de una persona que ve el mundo tan concretamente desde lo jurídico también, pero también desde la cuestión política sobre lo que muchos se preocupan en el tema de Trump ahora que acaba de ganar y resulta que las encuestas dicen que Andrés Manuel López Obrador es el político que mejor podría enfrentar a Trump ¿Por qué crees que pase esto? ¿Y por qué Andrés Manuel si podría hacerlo? Pues yo creo que es claro, si no me atrevería a decir transparente tenemos muchos años de presidentes, jefes de Estado totalmente entreguistas que no han defendido a México desde Mirla, Madrid y Salinas de manera muy clara y siguiendo con Cedillo y Fox y Calderón todo este periodo neoliberal también ha sido un periodo neoentreguista en que ya la cuestión de soberanía nacional ya no parece importarle a los políticos este espectáculo vergonzante, vergonzoso pues de los senadores del Pacto por México Hilda Flores del PAN, del PRI, perdón Gómez del Campo, Mariana del PAN y Zoe Robledo y Dolores Padierna del PRD el Pacto por México en pleno haciendo un acto de campaña para Hillary Clinton unos días antes de la elección pones eso junto con la recepción como hombre de Estado al candidato Trump en los pinos prestandole el helicóptero presidencial y se condensa justamente los extremos que hemos llevado con este neoentreguismo neoliberal entonces yo creo que como en muchos ámbitos la gente ya está abriendo los ojos de donde se cuenta que pues vale la pena pues rescatar lo nuestro el orgullo nacional, nuestra historia, nuestra economía, nuestra política y Andrés Manuel pues ni se diga eso es su agente, eso es lo que él reitera insiste en cada uno de sus actos entonces me parece que bueno que la sociedad mexicana está dándose cuenta de eso lo que igual ya muchos ya teníamos claro pero ahora lo interesante es que la misma sociedad está abriendo los ojos y diciendo claramente por lo menos en las encuestas que Andrés Manuel es quien mejor puede llevar la relación con Trump no con estridencias ni agresiones Andrés Manuel ha sido muy razonable, muy tranquilo defendiendo la soberanía nacional defendiendo a los mexicanos allá pero al final de cuentas confiando en esta gran fuerza que es la nación mexicana que bien canalizada vamos a poder defendernos bien de Trump y asegurar nuestro desarrollo nuestra democracia en México Hace un par de días Andrés Manuel en el Congreso Extraordinario de Morena propuso 50 puntos para México dentro de ellos es revertir las reformas estructurales ¿Qué tan complicado puede ser esto? Pues yo creo que Andrés Manuel otra vez lo está planteando correctamente si bien desde su punto de vista y muchos de nosotros lo ideal sería desde el primer día llegar a revocar todas estas reformas retrógradas autoritarias, neoliberales la laboral, la educativa, la petrolera en primer lugar esos tres él está apostando a un plebiscito para que la gente se haga partícipe en esta revocación él mismo dice que no se trata de ser igual de autoritarios así como dicen pusieron la reforma vamos a imponer las contrarreformas o la revocación de las reformas sino apela a la ciudadanía y esto es inteligente porque al fin de cuentas las encuestas lo demuestran y el sentido común lo demuestra que estas reformas no le convienen a México no le convienen al pueblo mexicano entonces una verdadera elección plebiscito evidentemente tendrían que llevar a un resultado de revocación de esas reformas y eso implicaría una presión enorme sobre el Congreso de la Unión que muy probablemente aunque gane el observador no va a ser mayoritariamente Morena ojalá que fuera no, ojalá que fuera pero Morena igual ganaría 40% si bien les va a 45% sí tendrían una posición hegemónica y dominante pero por sí solo no va a poder reformar la Constitución entonces solamente con la fuerza de la sociedad del pueblo se va a poder revocar estas reformas y esa ha sido la lógica de Esmael desde el principio que no se trata de él aunque a muchos le acusan de que él es el obsesionado con el poder se trata del pueblo organizado por eso Andrés Manuel lanza esta locura maravillosa pero una locura de crear un nuevo partido político de la nada tres días antes de las elecciones de 18 lo más fácil hubiera sido lanzarse de candidato independiente como Mesías Salvador el hombre que iba a salvar a México como el Bronco Castañedo Denis Dreser entonces Manuel se pone a subir las mangas y a trabajar en formar una organización nacional que no solamente es para ganar en 2018 sino que precisamente pues es la estructura de poder social que puede permitir que realmente hayan estas revocaciones y reformas de avanzada en cuanto llegue a los pinos una estructura que además es como un Pepe Grillo al mismo tiempo cuando detectan a alguien corrupto lo expulsan o sea es muy interesante lo que está pasando ahí si es muy complicado o sea un partido político es un reto muy fuerte y lo bonito otra vez de Morena es que no es una isla sectaria de puros por ahí sino que es realmente una organización nacional y como una organización nacional pues es parte de la sociedad mexicana y todos sabemos que la sociedad y sobre todo la estructura política en México las prácticas históricas de México pues están llenos de mucha corrupción mucha infiltración muchas grillas entonces evidentemente Morena entra en este ámbito y como dices hace su esfuerzo a partir de la Comisión de Honor y Justicia a partir de la organización más de bases de realmente generar un espacio diferente, nuevo, vivo con sangre fresca y dinámica y creo que lo están haciendo bien hay personas que están buscando infiltrarse en Morena que quieren quedarse con Morena y esto es una lucha constante desde las bases y los liderazgos pero lo bueno es que está dando esa lucha en otros partidos políticos pues ni eso existe ya ganaron los malos aquí hay una gran fuerza social que está cada día poniendo freno a esos oportunistas que están buscando cooptar a Morena hubo una especie de confrontación entre mucha gente de las izquierdas que vienen ahora sí organizadas como lo que estamos planteando con de pronto los mensajes que empezó a dar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional los zapatistas de pronto pareciera que cambian la estrategia luego otra vez vuelven a cambiar y no acabo de entender yo muy bien por qué tienen esta bipolaridad o multipolaridad tan permanente política pero cuál es tu posición respecto a lo que están haciendo los zapatistas en este momento pues es natural es como cualquier organización hay diferentes corrientes de opinión puntos de discusión debates internos y eso creo que lo estamos viendo percibiendo con el EZ por un lado Ejército Zapatista y por otro lado el Congreso Nacional de Indígena que han sido muy claros que son dos organizaciones muy distintas que si bien nacen juntas son diferentes los últimos comunicados por un lado del subcomendante Moisés y luego otro del subcomendante Galeano junto con Moisés este último 17 de noviembre creo que al final de cuentas aclaran las cosas y yo les agradezco mucho esto yo creo que todo México tendríamos que estar agresivos con estos grandes comunicados porque este mira por un lado hay una ratificación que de sí me parece lamentable sobre todo en el en el comunicado de Moisés de una intolerancia incluso una agresividad muy este fuerte en contra de los de Morena y los que no son del Congreso Nacional de Galeano de la Z nos acusan de ser racistas de ser intolerantes de ser imperialistas de muchas cosas en ese comunicado de subcomendante Moisés este sin embargo en el siguiente comunicado que también firma Moisés junto con Galeano matizan eso que me parece muy importante parece que ellos mismos se dan cuenta que tampoco se trata de agredir y puede ser que sean diferentes Sández Manuel López Obrador y Morena pero no tienen para qué atizar el fuego y agredir tanto a los que no están con ellos este último comunicado del 17 que firman tanto Galeano como Moisés pone las cosas muy claras dicen no queremos tomar el poder ni el Z y al final de cuentas tampoco el Congreso Nacional de Indígenas están buscando visualizar la lucha de los pueblos indígenas en todo el país fantástico hagámoslo juntos si ellos no quieren ganar la presidencia de la república no es su objetivo excelente ellos quieren visualizar a los indígenas Andrés Manuel y Morena si quieren ganar la presidencia de la república en 2018 entonces a mi me parece que hay una perfecta posibilidad de embonar las dos posturas trabajemos juntos para por un lado visibilizar la lucha a los indígenas y apoyar a las comunidades zapatizas con todo obliguemos presionamos a Morena para que le entren más fuerte aún en esa lucha y por otro lado invitemos a los indígenas a las organizaciones sociales de los pueblos indígenas el CNI etc y otros a que se suman a esta gran alianza que está construyendo para que López Obrador gane la presidencia en 2018 que es esencial como sine qua non como condición necesaria para poder avanzar en este país si era como increíble porque de pronto pues parecía que al ejército zapatista se le había olvidado que los acuerdos de San Andrés justamente habían sido impulsados por gente que ahora está Morena entonces era como decir ¿qué pasó aquí? pero bueno finalmente ya está ahora una cosa más que queremos saber respecto a la figura de Andrés Manuel y todo lo que está sucediendo alrededor de él hay una transformación en Sudamérica Sudamérica latina está cambiando dentro de todos estos políticos latinoamericanos no sé Rafael Correa Evo Morales ¿dónde podemos encontrar que haya una coincidencia una diferencia o un diálogo con estos personajes de Andrés Manuel? Sí muy excelente pregunta y también tenemos que agregar la otra ola de transformación política de Sudamérica misma de contrarrevolución ¿no? o sea tienes Temer en Brasil tienes a Macri en Argentina tienes a todos los ataques contra Maduro en Venezuela entonces tenemos flujos de ida y de regreso en Sudamérica empezando con tu pregunta yo no me atrevería a comparar directamente a Andrés Manuel ni con Lula ni con bueno digo asemejar comparar sí asemejarlo con Lula ni con Rafael Correa ni con Chávez ni con Maduro ni con los Kirchner ¿no? cada país ha generado sus propios liderazgos y sus propios movimientos sociales y políticos lo que sí está claro es que pues espero que por fin nos llegue nuestro momento en México o sea México y Colombia habían sido los únicos países en toda América Latina que no habían logrado canalizar por la vía política institucional este enorme descontento y de indignación social frente a el liberalismo que nos pegó a todos por igual en los ochentos y noventas y destruyó nuestras economías en todos los países hubo alguna salida experimento de izquierda menos en Colombia que ahora se está acercando con los cuerpos de paz alguna transición pero México sigue siendo una excepción absoluta pero lo que estamos viendo es que la sociedad cada día es más indignada menos aguanta esta situación Peña Nieto es el presidente más repudiado en la historia de México quizás y estamos listos para un cambio entonces lo que yo digo es que no necesitamos ni a Kirchner ni a Lula ni a Chávez ni a Evo ni Rafael porque tenemos Andrés Manuel López Obrador quizás no es perfecto pero es un gran líder que casi cualquier país en este mundo quisiera tener mucho más sólido López Obrador que Bernie Sanders por ejemplo Bernie Sanders lo respeto lo admiro pero es al final de cuentas un demócrata radical liberal demócrata en el sentido del partido demócrata aunque diga que es socialista no lo es López Obrador tampoco es socialista pero López Obrador borda y construye en función de una historia de este trabajo y luchas sociales revolucionarias y populares mexicanas que le llenan a su lucha y él además lo hace con orgullo con un espíritu una fuerza transformadora que la verdad es que muchos países en este mundo quisieran tener un líder en un movimiento como López Obrador Morena y además teniendo esa frontera con los Estados Unidos tan directos así es es muy complicado no se podría dar quizás un fenómeno tan radical porque se tiene que tener un vecino muy cercano que hay que dialogar de manera diferente es que esa es la cosa depende del cristal con que lo miras el López Obrador pues sí técnicamente es muy institucional por ejemplo su reacción a lo de Trump fue muy institucional pero lo otro también es muy radical hay muchas cosas que dice ya sé es lo que digo es más radical que Sanders muchas cosas más radical que Podemos en España y además hemos sido más exitosos en México que en España Morena logró en dos años lo que Podemos no ha podido lograr que es el sorpaso realmente dejar atrás a la vieja izquierda y colocarse como la posibilidad desde la izquierda a ganar la presidencia al poder ejecutivo en España por ejemplo Podemos sigue atrás de PSOE de la vieja izquierda burocratizada en México Morena ya rebasó al PRD y lo dejó en la historia entonces y insisto esta historia mexicana la misma revolución mexicana la construcción que tenemos que va a celebrarse su centenario en 2017 son cosas muy valiosas que no lo tiene cualquier país canalizar esa fuerza que es lo que le ha apostado el observador aunque no cite a Marx y Gramsci y Althusser o es eso que realmente lo que él representa y significa es una transformación de fondo en la política nacional y esto es pues una gran esperanza para las personas que de pronto tienen confusión y estamos particularmente hablando de muchos compañeros que tenemos en Estados Unidos que hemos estado hablando con ellos sobre las preocupaciones que tienen sobre Trump y sobre este comentario que se empieza a hacer que posiblemente cabría la muy pequeña posibilidad de revertir el triunfo de Trump por Clinton por el sistema electoral ah bueno claro porque es tan imperfecto ese sistema digo honestamente se me hace como de los tiempos medievales pero así es los compañeros en Estados Unidos están muy preocupados que les podemos clarificar sobre el modelo electoral americano pues es muy complicado efectivamente es una una cuestión muy bizarra la forma en que está organizada el sistema electoral en los Estados Unidos no es democrático por muchas razones por un lado no es una persona un voto es una elección indirecta por eso Hillary Clinton recibe más votos ella gana el respaldo popular pero entra Donald Trump a menos que haya alguna revuelta de electores última hora él llega a la Casa Blanca porque él reúne más votos del colegio electoral esto mira hay una larga historia detrás de esto por un lado si es un federalismo muy fuerte pero también tiene que ver con imperfecciones muy fuertes durante el New Deal de Roosevelt Franklin Roosevelt que era el gran quería ser el Lázaro Cárdenas pero no le llegue al de veras Lázaro Cárdenas revoluciona mucho más profundamente que cosas de Roosevelt pero Roosevelt hace un gran trabajo de establecer el Estado del Bienestar pero la forma en que lo hizo Roosevelt era pactando con los diputados y senadores del sur que todavía es y era aún más en ese momento una zona totalmente racista que excluía excluye todavía pero aún más en esa época a los negros entonces y a los afroamericanos entonces hubo un pacto ahí como para respetar a esas formas retrógradas de organización electoral del sur ¿no? a cambio de las reformas del New Deal ¿no? entonces pero eso justamente esos pactos con el diablo son los que permiten que el diablo hoy surge porque nunca se fue este sistema electoral siempre ha estado basado en este respeto para las autonomías de las bolsas más autoritarias que existen en el país cuando agregas eso a el dinero que corre sin ningún límite de control en los Estados Unidos es una corrupción institucionalizada legalizada tiene un sistema que muy difícilmente para mí se puede llamar democrática democracia no es la celebración de elecciones Porfirio Díaz se impuso en 8 elecciones el PRI siempre ha ido a las urnas cada 6 años para ratificar su poder por medio de las elecciones los mexicanos quizás más que cualquier otro pueblo en el mundo tenemos claro que la mera celebración de elecciones no es democracia y por eso tenemos tantas expectativas y tanta esperanza de realmente tener un cambio pero en los Estados Unidos pues aceptan esto tienen muy bajos estándares dicen que esto es democracia pues sí igual es mejor que algunas otras formas de organizar el poder pero lo que tenemos que llevarnos yo creo que como mexicanos es una claridad de que el sistema político en los Estados Unidos de ninguna manera puede ser un ideal o un objetivo o una utopía para nosotros nosotros tenemos otras tradiciones superiores en muchas cosas tenemos un marco jurídico de avanzado traicionado corrompido este mira el Instituto Nacional Electoral mira nuestra clase política o sea no es para celebrar lo que tenemos pero sí reconocer que sí tenemos un marco jurídico y una historia que si logramos cambiar las personas no suena sencillo pero realmente es cierto si logramos tomar poder sobre las instituciones públicas podríamos hacer grandes cosas en otros marcos jurídicos por ejemplo llega una revolución ciudadana lo primero que tiene que hacer es una nueva constitución porque la constitución existente es una reaccionaria para los capitalistas nosotros si llegáramos la izquierda al poder en México podríamos hacer otra constitución pero no sería necesario porque ya tenemos mucho con que trabajar en términos de nuestro marco jurídico nuestros movimientos sociales podríamos empezar a trabajar desde el primer día en rescatar a México lo cual sería algo muy emocionante pero no va a pasar así nada más porque lo deseamos Manuel esto yo creo que tiene que ser la lección de este de lo que todos lo que ustedes están haciendo de lo que todos estamos haciendo que no es cuestión solamente de tener esperanza sino de actuar en función de esa esperanza hablar con nuestros vecinos hablar con nuestros colegas de clase de trabajo nuestros padres nuestros hijos de veras si no hacemos ese trabajo de concientización permanente constante en las redes claro pero también directamente con los más cercanos va a ser muy difícil hacer estos sueños realidad oye va a haber finalmente debate con Edgardo Buscaglia porque yo lo veo muy sacatón yo veo que te da mucho la vuelta y yo veo que tiene ese temor y la verdad es que todos estamos como muy ansiosos porque si de pronto no sabemos ni qué interés está representando ese señor porque nunca habla de cosas de su propio país siempre está como muy metido en otros asuntos que de pronto decimos y este qué de dónde sale con tanto interés y a ti te da la vuelta va a haber o no va a haber debate tú cómo lo ves mira yo espero que sí se enoja mucho Edgardo de cualquier cuestionamiento crítica absolutamente respetuosa que hemos hecho este mira yo creo que hay que ser muy plural hay que criticarnos a nosotros mismos y hay que debatir de manera abierta de las cosas así como él exige que hay que criticarlo por su favor por supuesto hay que hacerlo también tenemos que criticarnos nosotros mismos pero parece que no tiene esa capacidad autocrítica yo espero y por lo que he visto hay una disposición de su parte la mía también hemos traído un contacto los dos con Rompeviento también en particular y Edgardo dice que viene a México ordenada hasta febrero por principios de marzo y hay un acuerdo inicial de que sí debatamos Edgardo y yo durante casi una hora sobre los grandes temas del presente futuro de México y espero que se dé porque al fin de cuentas tendríamos que poder tener un entrecambio lógico racional y con respeto porque si no generamos esos espacios pues México no va a poder avanzar pues miren el hijo del rayo todo será muy expectante de esta situación me comprometo que si sí se da los del hijo del rayo llegaremos con palomitas para ver como llora los cague entonces pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros muchas gracias Manuel el día de hoy la verdad es que lo agradecemos muchísimo y bueno pues aquí estuvo y esperamos al contrario por ahí otra vez más entrevistas porque esto se va a poner bueno cuando gustes Manuel estamos a tus órdenes y a todos hay que estar unidos y fuertes muchas gracias gracias gracias